Así se veían estos tiktokers cuando se graduaron de la escuela. Empezamos con Daniela Rodríguez que lucía súper feliz de estar firmando su diploma de la universidad. Seguimos con Ami Rodríguez que era el más orgulloso de todos por este gran logro. Kenya Oz como siempre posando para la cámara con su toga y birrete sin duda se veía muy guapa. Brian Scabeche se ve que era súper rebelde en la escuela, ¿no? Katie Angel celebró su gran logro de convertirse en médico cirujano y además ganó la medalla al mérito académico. Cerramos con Chingu Amiga que sin duda se veía súper contenta y emocionada de graduarse en México. Ahora cuéntame, ¿en qué año vas tú?